Para revisar la cartera morosa del hospital universitario e iniciar los trámites necesarios que aceleren la cancelación de estas deudas, visitó el ministro de salud y protección social Alejandro Gaviria Uribe, el centro hospitalario. Más de 64 mil millones de pesos deben las EPS incluyendo al distrito y a pesar de los constantes cobros y llamados de atención, aún no se materializan los pagos. Me voy con la tarea de que Caprecompague esa deuda lo más rápido posible. Después viene un conjunto de deudas más complejas que suban aproximadamente 8 mil millones de pesos con EPS liquidadas. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre los instrumentos de política pública que estamos considerando para que esas deudas puedan ser canceladas. Son complejas porque son EPS que se han liquidado y que no tienen los activos o los recursos suficientes para hacerla. Tuvimos la oportunidad de tener un diálogo y yo explicarles en detalle que es lo que estamos considerando. Y después viene esa tercera deuda que me preocupa que es la deuda del distrito. Es una deuda grande donde yo simplemente quisiera decir que es la población del distrito aquí que ha sido atendida en este hospital y hago un llamado respetuoso para que el distrito de Cartagena pague esa deuda o una parte, el porcentaje de esa deuda, ojalá lo más rápido posible. Entre los deudores del hospital, el primer lugar lo ocupa Caprecompague con casi 10 mil millones de pesos, seguido de Confamiliar con 9 mil 700 millones y en tercer lugar se encuentra el distrito de Cartagena. Caprecompague sobre todo es un tema de deudas viejas, aunque hay una parte corriente, donde estamos hablando de los 5 mil millones de pesos ya conciliados. Ahí vamos a poner el énfasis. Confamiliar, más que la deuda vieja, está creciendo mucho la deuda corriente. Ha crecido en este año y ha llegado la deuda corriente a más de 6 mil millones de pesos. Ahí tenemos que hablar con Confamiliar y me preocupa, dijéramos, los problemas de falta de atención a los afiliados de Confamiliar. Yo creo que ahí tenemos que empezar a pensar qué va a pasar con ese EPS. El tercero es el tema del distrito, donde yo vuelvo y repito, hago el llamado respetuoso para que se cancele esa obligación. Y el cuarto es las EPS liquidadas, donde es un problema nacional. Simplemente presentamos las diferentes alternativas que estamos considerando para resolver ese tema ya a nivel nación. El ministro también conoció las finanzas de la clínica maternidad, Rafael Calvo, y aseguró que tiene los mismos problemas y los mismos deudores. Acabo de hablar con el gobernador y le dije exactamente lo mismo. Yo dije, uno podría hacer una radiografía de los problemas financieros de la clínica maternidad y es muy parecido. Yo creo que los deudores principales son los mismos, las circunstancias o la coyuntura es parecida. Y lo que le dije al gobernador fue exactamente lo que tú estás sugiriendo. Vamos a tratar los dos temas como uno solo. El ministro de Salud se comprometió además en hablar personalmente con el alcalde Dionisio Vélez para analizar la situación y establecer estrategias de pagos rápidas y oportunas.